...que va a ser el final de la carrera continental por el agua y la vida, que comenzó en México en enero de este año y que va a finalizar el 18 de marzo en Pura Ré de Búho. Es una zona mapuche que lleva más de 500 años defendiendo su territorio y su cultura. El pueblo de Chile, que está cerca de la cuarentena en Argentina, a 30 kilómetros, que mantiene sus tradiciones y culturas. Este es un ruido que es muy caudaloso y correntoso, por lo tanto, por eso se ha puesto como el símbolo de la corrida continental del agua que organizan las organizaciones mundiales de derecho humano al acceso universal del agua como un bien.